la infraestructura abierta es un referente que ya está marcando pauta, ya está haciendo ruido en la agenda de datos abiertos en todo el mundo. Y un referente con el cual ya no habrá marcha atrás definitivamente y entonces voltearán hacia México para decir que estamos haciendo cosas buenas y positivas en temas de rendición de cuentas. Hablar de proyectos de obra pública que cumplan con los más altos estándares de datos como los que estamos promoviendo es hablar de una sociedad, de un gobierno que conocen y que además comprenden perfectamente el valor de la publicación, del uso y del aprovechamiento de los datos abiertos.